Música Me pepe perdido entre la multitud Mis zapatos agonizan, no pueden respirar Una tapa que cardíaco a mi espejo le dio Me dijiste que todo, nena, era real No encontré mis fotos en el cajón Esa luz oscura el techo me encadenó En el silencio turbio me encuentro mejor Los gritos del perro en mi habitación Yo no soy si tú no eres Solo soy cuando tú estás Yo estoy cuando tú eres Yo es otro Yo no soy si tú no eres Tengo ganas de dormir Mis recuerdos se evaporan ya Rápidamente con el sueño dormir La tierra espesa me quiere abrazar Yo no soy si tú no eres Solo soy cuando tú estás Yo estoy cuando tú eres Yo es otro Yo no soy si tú no eres Solo soy cuando tú estás Yo estoy cuando tú eres Yo no soy cuando tú eres Yo no soy si tú no eres Yo no soy si tú no eres Solo soy cuando tú estás Yo estoy cuando tú eres Y yo beso Yo beso Ya, 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 ya